Hola amigos, en el día de hoy les traigo esta aplicación en la cual podemos ganar dinero mediante criptomonedas. En esta aplicación ganarás diferentes criptomonedas por jugar videojuegos, ya sea en tu dispositivo móvil o computadora. Lo interesante de esta aplicación es que podemos ganar NFT, los cuales tienen valor económico, pero no te harás millonario con dichos NFT. Te recomiendo que veas el video completo para que entiendas cómo funciona la aplicación y cómo ganaremos dinero. Recuerda que la aplicación te la estaré dejando en la descripción del video. Una vez tengas descargada la aplicación, la abrirás y te saldrán estas opciones para crear una cuenta. Seleccionas la que más prefieras. Una vez selecciones la plataforma que hayas querido, nos saldrá este mensaje en el cual debes marcar esta casilla. Ahora nos pedirá crear un código de 6 dígitos. Te recomiendo que crees un código fácil de recordar. Si tu dispositivo tiene lector de huella, puedes vincular tu huella con la aplicación para evitar ponerlo cada vez que abras la aplicación. Repetirás dicho código nuevamente. Ahora será importante crear un nombre de jugador. Yo pondré el nombre del canal. Listo. Amigos, ya nos creamos una cuenta. Ahora les voy a enseñar cómo ganar dinero con esta aplicación. Te recomiendo que prestes mucha atención. De igual manera, si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios o únete al grupo del canal escaneando este código QR. Si bajamos un poco, podremos encontrar esta sección en la cual podemos ver las tareas diarias. Si quieres recibir notificaciones de la aplicación, acepta los permisos. Es opcional, pero así podrás ver tus ganancias que llegues a obtener. Ahora ya ganamos nuestras primeras monedas. Estas monedas serán sumamente importantes, ya que con ellas podremos ganar dinero, hagamos la siguiente tarea, en la cual abriremos un cofre. Este cofre es gratuito y cada día podremos reclamarlo. Nos darán una cantidad de monedas aleatorias. El máximo de monedas ganadas con este cofre es de mil monedas y el mínimo es de diez monedas. También tendrás estos cofres en los cuales ganaremos diferentes recompensas. Pero el cofre de color amarillo tiene un valor de 50 mil monedas, lo cual te recomiendo que juntes, ya que siendo usuario nuevo te pueden dar recompensas que te ayudarán bastante en tus primeros inicios. Al igual, tiene algunas probabilidades en las cuales podrás obtener estas recompensas. Ganar NFT, ganar la moneda EOS, la cual tiene valor económico. Y si llegas a ganar esta recompensa, es literalmente dinero, también podrás ganar una moneda de la aplicación que no tiene mucho valor económico. Pero, es una criptomoneda nueva y posiblemente en un futuro valga más dinero. No te recomiendo que te enfoques en ganarla en tus primeros inicios, después tenemos este cofre en el cual es necesario gastar dinero real de nuestra bolsa para comprar una suscripción en la aplicación. Con ello podremos ganar unos NFT que si tienen más valor económico, pero si decides comprarlo, es decisión tuya. Te conviene y a la vez no, ya que si no usarás la aplicación, pues no tiene sentido comprarla. Dentro de la aplicación se lleva a cabo un torneo en el cual el premio es de mil dólares. Únicamente necesitas conseguir mil monedas para poder participar en el torneo. Pero actualmente hay bastantes jugadores que quieren ganar algo de dinero con este torneo, por lo tanto, está algo complicado. Te recomiendo mejor comprar el cofre de oro y tener algo de suerte para ganar dinero. Con el torneo, si juntas menos de 50 mil monedas, solamente recibirás centavos de la moneda EOS. Si regresamos al menú principal, reclama la tarea y tus monedas. Estos son juegos nuevos en la aplicación en los cuales puedes descargarlos y ganar monedas por realizar ciertas tareas en las aplicaciones. Si bajamos un poco más, podrás encontrar esta sección en donde cada cierto tiempo se llevan a cabo unos eventos en ciertos juegos, donde competirás con más jugadores, aunque, para ser honesto, es difícil ganar, ya que algunas veces los eventos son de pura suerte. Si vamos a la opción de juegos, podrás encontrar una gran variedad de diferentes juegos disponibles para Android, para computadora y para dispositivos de Apple, en donde cada juego tiene su misión. La mayoría son misiones de subir de nivel a tu personaje en el juego, completar cierto nivel de tu castillo en un juego, entre otras tareas, donde la tarea clave es jugar esos juegos. Al completar esas misiones, ganarás monedas para comprar tus cofres o incluso ganarás NFT. Ya dependerá de ti si venderlos, si damos clic en donde dice, billetera, acá podremos poner nuestra billetera de Metamask, entre otras más, o si prefieres, acá mismo puedes crear una billetera nueva. Un consejo importante, nunca compartas tu información sobre lo que te aparezca en esta sección, ya que si difundes estos datos, posiblemente puedan robar tu dinero ganado en la aplicación. Así que, por lo tanto, ten bastante cuidado y precaución. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. Recuerda que si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios. Sin más que decirte, nos vemos en un próximo video.